Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la luz en términos reales y lo voy a sostener, pero yo lo puedo hacer, podríamos buscar mecanismos, pero los que vienen después van a tener que seguir subsidiando a estas grandes empresas, porque también nos han engañado muchísimo. Cuando iban a privatizar, los más grandes, los de más edad, a lo mejor se acuerdan, empezaron a decir que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado eléctrico, porque no iba a haber luz. Y no era cierto. La Comisión Federal de Electricidad tenía las plantas suficientes para abastecer de luz hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Abrieron el mercado y pararon las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cerraron muchas o las subutilizaron. Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, que tienen seis turbinas, ocupan una, porque así está la ley, para que se despache primero a las empresas particulares. Entonces, estamos corrigiendo esto y desde luego sabemos quiénes, los que se sentían los dueños de México, van a oponerse, pero va a ser muy interesante observar a los legisladores, porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político.